Elisa Reyes, maestra de educación infantil, nos plantea una firme propuesta para establecer por fin las inteligencias múltiples en el aula. Estrategias de detección de inteligencias en nuestros alumnos. Más de 300 actividades y orientaciones para ofrecer a las familias hacen de este libro algo imprescindible para profesionales que quieran trabajar en este campo. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com